Hola, ¿qué tal? Este fin de semana, el domingo, ¿no? El domingo. El domingo a las once y media, horario español. Yo he anulado toda la actividad que tenía de Can Caneo. El domingo es día hábil a veces. Sí, y este es hábil. Este es hábil. Pero... Y has cancelado todo porque es la Super Bowl. Por los Patriots. Claro. Recordemos que es a las once y media aquí en la SER, en la puta SER, con el equipo de Deportes de la SER, que es el mejor de Europa. El mejor, y además, como es la Super Bowl, es una cosa especial. Viene gente a comentar que nos manda. Nos flipas. Tiene Iñaki Gabilondo, se va a estar comentando. Pepa Bueno. Es un reto porque son los mejores comentaristas, menos, al mismo tiempo, menos informados sobre el deporte que van a comentar. Viene Chendo. Chendo, efectivamente. Y Miguel Porlan. Sí, Miguel Porlan. Y parece ser que va a comentarse, he oído, que tienen previsto una performance que es que Manu y Ponseti y Dani, todos los jugadores de Deportes de la SER, se quitan la careta y son todos chiquetetes. Es verdad. Es una performance que tiene que hacer para la Super Bowl. Tren un jugador de fútbol americano, pero no se habla de español. Ha confirmado uno de los mayores expertos que hay fútbol americano en España, que es Luis Milla. Luis Milla, joder. Buenísimo. Luis Milla, el 4. Luis Milla, que introdujo el fútbol americano en Europa. Sí, claro. Valencia. Sí, sí. Y luego juegan los Patriots y los Eagles. Yo voy con los Eagles porque los Patriots son como el Madrid de allí. Yo, sí, yo voy con los Patriots porque me da mucha rabia el Hotel California. Los Patriots son como el Real Madrid de allí y los Eagles como el Leganet. Los Eagles serían como un, qué te digo yo, un Zaragoza. No, pero Aguilas, Murcia. Aguilas, Murcia. Sí, pero sí. Un Aletit de Bilbao, a lo mejor. Un Aletit de Bilbao, sí. Los Eagles de Tladec. Y se me hagan los Patriots como el Madrid de allí. Ya, me ha apreciado, pero es por contraposición. Con lo cual, tú Patriots. Yo Patriots. Tú Eagles. Eagles. Y yo Eagles también. Go Patriots. Go Eagles. Amunt. Forza. Forza, Aguilas.